Uh, wow, pucha que macana, ay Y aquí, lo nuevo de la radio, Pablo Pérez, no me cachivaches Yo quiero viajar en su té con tu rita alocada Yo quiero que sepas que te amo y que muero por vos Uy, uy, uy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? Pablo, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Sabés que estuvo Paula acá? Paula, la chica esa con la que salías ¿Viste? La del cobayo por la que fuiste a buscar un caballo ¿Paula, Paula? Paula vino, sí, lo que pasó fue que la atendió tu prima Tocó el portero, se fue corriendo ¿En serio? Sí, y hablando de tu prima me contó lo del contrato de la discográfica Te felicito Muy bien Gracias Muy bien Bueno, después nos vamos Dale, saco la basura y subo Va a suceder después No, sí, sí Sí que se comprende ¿Cómo no lo voy a entender? Sí Claro Esperé un segundito Paula, ¿qué necesitas? Yo no estoy para ser de psicólogo hoy, ¿eh? Ay, bueno, no pensé que te molestaba ¿A vos? ¿No tenías un casting vos? No, mañana ¿Y no tendrías que estar preparándote? Ah, claro, a lo largo no sé que una actriz se prepara Ah, no sé Como siempre decís Me tengo que ir porque tengo que estudiar letra Me tengo que ir porque necesito componer el personaje Me tengo que ir para hacer ejercicio de relajación Así estoy más receptiva Ay, vieja, ya me iba Ah, me llevo la lapicera Que necesitaba una Y una Dos de estas, ¿puedes ser? ¿No querés un chupetín también? Bueno, sí Gracias Martínez, ¿cuántos hijos tenías vos? ¿Y el mayor tiene? Ya vas a ver la que te espera No, ya vas a ver, ya vas a ver